Bueno, voy a hacer un vídeo de esto, así que por favor, hablo... ¿Y tú, Pablo? ¿Cómo te dormido? Estoy subiendo, así, ya en el suelo, creo que estoy en el suelo cuadrado, que cae el timo ya, ¡bom! Ahí, Tasmania, su hogar, a ver, es awesome. ¡Gracias! 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 Buenas noches 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 Buenas noches